Oye, por tu shine, la familia, Nova, Pasey, Jersey Quieren ser como nosotros, quieren brillar como nosotros ¿Qué quieren decir que tienen calle? Y copiar el tiqueraje de ellos Somos los que tenemos la vaina, los que tú quieres la vaina Ya ella no es tu reina, ella me acaricia y me peina Ella espera que tú te duerma y que yo le diga que ella venga Y se tira pa' mi casa, ya tú sabes lo que pasa Aunque no lo creas, tenemos de todo a quien pase Mi gente no la cambió, no es que muera y vuelva a nacer Si tú voy a errar, es seguro que tú me conoces Y aunque no lo admita, tú sabes que en esta me pasé Quieren ser como nosotros, quieren brillar como nosotros Quieren decir que tienen calle y copiar el tiqueraje Quieren ser como nosotros, quieren brillar como nosotros Quieren decir que tienen calle y copiar el tiqueraje Estamos gozando, sigo gozando, mi coro la liga matando Los haters nos siguen odiando, tienen que respetar los rangos Mi reloj es de gol, mi cadena es de gol Pa' arriba voy, existe alguien quien me pare? Saludos a los falsos, que se funden mi coro Saludos a los puros, que conmigo tan cloro Ellos saben que no somos vanos, pero somos puros En los foros con los jeres yo me curo Quieren ser como nosotros, quieren brillar como nosotros Quieren decir que tienen calle y copiar el tiqueraje Por tu shine, la familia, la familia Quieren ser como nosotros, quieren brillar como nosotros Quieren brillar como nosotros Quieren decir que tienen calle y copiar el tiqueraje Por tu shine, la familia, la familia Supernova, rap, pasi que no es la que se vea Pasei, jersey, a extraño mi ser